La inflación a la segunda quincena de octubre se ubica en 4.26% anualizada, pero después del huracán Otis, ¿cómo podrá impactar a la canasta básica o a la mesa de todos los mexicanos? Bueno, mire, en el sector agrícola, Guerrero, ¿qué producía? Bueno, en mango ocupaba el primer lugar con 411 mil toneladas. Ajonjolí, Guerrero, ocupa el segundo lugar con 14 mil toneladas producidas. En melón, ocupa el segundo lugar el estado de Guerrero con 104 mil toneladas de melón. En la cuestión o ramo de sandía, Guerrero producía 85 mil toneladas de sandía. Se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional. Y si agregamos que Acapulco en el último año tuvo una producción de 21 mil 827 millones de pesos en servicios turísticos. Creo que Otis todavía va a impactar más a la inflación y a la mesa de los mexicanos en los siguientes meses cuando veamos ciertos productos que el estado de Guerrero producía y que ya van a estar muy escasos en el mercado o su precio estará por las nubes. ¡Gracias! ¡Gracias!